Oh no, es demasiado tarde. El pingüino ya se fue. ¿Y ahora? Hemos perdido. Pero eso no puede ocurrir. El pingüino no puede ganar. Ya no podemos detenerlo. Lo logramos, jefe. Bien hecho, Timo. Todo lo que tenemos que hacer es detonar la bomba. En cuanto lleguemos a la luna, ¿ganaremos? No lleva mucho tiempo. Llegaremos en dos horas. Vale, voy a echarme una siesta rápida. Nos vemos en la luna. Nos vemos más tarde, jefe. Tenemos que hacer algo, papá. No podemos simplemente rendirnos. Tienes razón, Lisa. Llorar es para los perdedores. Tienes que arriesgarte para conseguir la galleta. Sé quién nos puede ayudar. Acompáñenos. ¿Qué más quieren de mí? Ya se lo he contado todo. ¿A dónde quiere ir exactamente el pingüino? ¿Cuál es su plan? ¿Quiere ir con el cohete a la luna? Entonces podrá distribuir la medicina por todo el mundo. ¿Cómo podemos detenerlo? Es demasiado tarde para eso. El cohete ya ha sido lanzado. ¿Me estás diciendo que no hay nada que podamos hacer? No, a menos que tengas un cohete. Y vuela tras él. Espera un minuto. No es mala idea en absoluto. Sí, hola, soy Alfred. Hola Alfred, soy Martín. ¿Has atrapado al pingüino? No, se escapó. ¿Cómo pudo suceder eso? Eso no importa ahora. Necesito tu ayuda. ¿Qué debo hacer? ¿Aún tienes el número de Elon? Elon Musk. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, lo tengo. Bien, tengo que pedirle un favor. Vale, te enviaré el número. Nos vemos pronto. Sí, hola, soy Musk. Hola Elon, soy yo Martín. ¿Qué quieres de mí, Martín? ¿Y de dónde sacaste mi número? Necesito que me des un cohete. Eres estúpido. ¿Recuerdas qué pasó con la última? Sí, fue un poco torpe. Cuente genial Elon. Gracias. Llevamos cinco años trabajando en ello. Por fin está hecho. ¿Tengo que prestar atención a algo? Sí, por favor no pulses el botón azul. ¿Te refieres a la que está ahí? ¿Qué hiciste? Autodestrucción activada. Eso no volverá a suceder. Lo prometo. No dejaré que vuelvas a subirte a mi cohete. Se trata del destino del mundo. Es urgente. También lo dijiste la última vez. Y todo lo que querías hacer era sentarte en un cohete. Hablo en serio, Elon. De lo contrario, el pingüino ganará. ¿Qué? El pingüino está libre otra vez. ¿Por qué no lo dices ahora mismo? Sí, solo Lisa y yo podemos detenerlo. Vale, te enviaré la ubicación del cohete. Gracias, Elon. Eres el mejor. ¿Qué ha dicho? Tenemos nuestro cohete. Sube al auto, Lisa. Lo prometo. Jefe, estamos aquí. Estamos aquí, jefe. Hola. ¿Me oyes? Solo cinco minutos más. Mamá, por favor. No soy tu madre. Soy Timo. ¿Qué has dicho de mi madre? Nada, jefe. Eso espero para ti. Vamos a empezar. Solo tenemos 30 minutos. ¿Es un buen lugar para la bomba? No, es demasiado plano. Se ve mejor ahí atrás. Lo que quieras, jefe. ¿Cuándo estaremos allí, papá? No tardará mucho. La oficina de Ilan está ahí arriba. Ojalá tenga un buen cohete para nosotros. Así que vamos al espacio. Sí, es la única forma de tener al pingüino. ¿Dónde está el cohete Ilan? Relájate, Martín. Está en el cuarto piso. Rápido, tenemos que irnos. El pingüino probablemente ya esté en la luna. Según nuestros cálculos, el pingüino aterrizó en la luna hace 20 minutos. Sí, estamos en lo cierto. Está al este de la luna. ¿Dónde está el cohete? El cohete se está preparando para ti en estos momentos. ¿Aún lo recuerdas todo? ¿O necesitas una sesión informativa? No tenemos tiempo para eso. Déjanos entrar en el cohete. Vale, ven conmigo, por favor. Aún necesitas tus trajes espaciales. Trabajo en equipo. ¿Dónde podemos encontrar el pingüino? ¿Dónde podemos encontrar el pingüino? ¿Hasta que la bomba explote? No podemos decir eso exactamente. Probablemente dos horas. Lo mejor es ir de inmediato. Ahí es cuando tenemos más posibilidades. Sí, por favor, prométeme una cosa. ¿Qué? Por el amor de Dios, no pulses el botón azul. No tengas miedo, Ilan. Eso no volverá a suceder. Vale, el cohete está listo para lanzarse. Buena suerte con tu misión. Gracias, Ilan. Te debo algo. ¿Qué dices, O-18? Vamos a volar al espacio. Vamos. El cohete va en la otra dirección. Vamos, Lisa. Agárrate fuerte. Empezamos en 3, 2, 1. ¿Cómo está ahí abajo, jefe? Eso es mejor. Sí, tiene buena pinta. Vamos a prepararlo todo. Deberíamos salir de aquí lo antes posible. Nunca sabes lo que va a pasar. ¿Pero ya ganamos? No debes alabar el día anterior a la noche. Mi madre siempre decía eso. Vaya, tu madre era muy lista, jefe. Era. Empecemos, Timo. ¿Y ahora qué? Tenemos que taladrar un agujero. Debe tener un metro de profundidad. Vale, estoy trabajando en ello, jefe. ¿Qué hacemos cuando el hoyo está hecho? Voy a volar de regreso a la Tierra. ¿Debo esperarte aquí? Te vas a quedar aquí. Alguien tiene que detonar la bomba. Y cuando la bomba explote... ¿Volverás a recogerme entonces? Sí, Timo, por supuesto. Te recogeré. Gracias, jefe. Eres el mejor. Bien, ahora perfora más rápido. No tenemos tiempo para campanas y silbatos. Ya casi termino. Solo unos centímetros más. Listo. Muy bien, Timo. Siempre se puede confiar en usted. ¿Tu madre también dijo eso? No. Estamos aquí, Lisa. Vamos a por el pingüino. Aún nos quedan 15 minutos. Luego, la bomba explota. Vamos a evitarlo. El pingüino debe estar en algún lugar ahí arriba. Vamos a cazarlo. ¿Cuánto tiempo más, Timo? Eres lento. Como un caracol. No, jefe. Lo haré lo más rápido que pueda. Pero tengo que tener cuidado. De lo contrario. La cosa explotará. Vale, esperaré. Levanta las manos ahora mismo, pingüino. Martín, ¿qué haces aquí? Te detendré. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No importa. Levanta las manos ahora mismo. No lo volveré a decir. Cálmate, Martín. Me entrego. Quiero que tu amiguito también levante la mano. Ey. ¿Oyes mal? Terminé, jefe. Salgamos de aquí. Adiós, Martín. ¿Por qué los malos siempre tienen un equipo tan guay? Tenemos que ir a por ellos, papá. Tienes razón, Lisa. ¿Cuál es el plan, jefe? No tenemos armas. Voy a detenerlos. Y ahorra algo de tiempo. Vale, ¿y qué debo hacer? Vas a activar la bomba. Vale, me recogerás después de eso, ¿verdad? Sí, Pimo. Te recogeré. Es tu última oportunidad, Penguin. Levante las manos inmediatamente. No lo volveré a decir. Vamos, Timo, date prisa. ¿A dónde quiere ir? Relájate, Martín. Deberías disfrutar de la vida. Mientras puedas. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Si mi plan funciona, tu vida se convertirá literalmente en un infierno. ¿Es esta la parte en la que me cuentas todo tu plan? Sí, exactamente. Pronto, todas las personas de la Tierra habrán tomado la medicina. Entonces controlaré todo y a todos. ¿Qué estás tramando? Todos te van a cazar. Como un tigre, su presa. Huirás como un conejito. No voy a dejar que eso pase. Ya es demasiado tarde para eso. La bomba está a punto de explotar. En cuanto presiono este botón, la bomba explota. Entonces, el jefe finalmente está feliz. Espero que me recoja tiempo. ¿Qué era ese sonido? Mi plan funcionó. Bienvenido, Ángel Martín. Todos te odiarán de ahora en adelante. Acostúmbrate. ¿De dónde viene la tormenta de repente? ¿Y por qué la lluvia es violeta? Samuel, entra rápido. Está lloviendo. ¿Has visto alguna vez nubes moradas, mamá? No, yo también lo veo por primera vez. Y la lluvia huele muy mal. ¿Deberíamos volver a entrar, Samuel? No quiero ver ninguna mancha en tu ropa. Me siento un poco rara, mamá. Me siento mareado. Sí, para mí también. Rápido, ¿entremos? Ya está hecho. Nadie puede tenerme. No te saldrás con la tuya, Penguin. Oh, sí. Atrápame. Rápida, Lisa. No puede escapar. Ahora estoy volando de regreso a la tierra. Entonces, por fin podré construir mi reino. Deberías parar, maldita sea. Como siempre, eres demasiado lento, Martín. Aún así te voy a atrapar. Ya lo verás. Buena suerte con eso, perdedor. Tenemos que ir a por él, Lisa. No debe llegar primero a la tierra. ¿Crees que atraparemos al pingüino a tiempo? Debemos atraparlo antes de que sea demasiado tarde. Creo que lo veo. Está ahí arriba. Estos bastardos realmente creen que tienen una oportunidad contra mí. Se sorprenderán. Especialmente cuando están en la tierra. Tengo que darme prisa. Activa el turbo. ¿Por qué de repente es tan rápido? No. De esa forma, nunca llegaremos a la tierra antes que él. Tenemos que pensar en otra cosa. Lisa. Este aire fresco es muy bueno para ti. Bueno, entonces veamos si funcionó. Hola, ¿tú? Sí, jefe. Tómate al suelo inmediatamente y haz 10 flexiones. Vale, jefe, lo que quieras. Eso es bueno. Pero aún no estoy convencido. La gente realmente hace todo lo que les digo que hagan. Solo hay una forma de averiguarlo. Hola, Barbie. Sí, ¿qué quieres? Por favor, dale una patada a Ken. Vale, lo creo. Listo. Hay algo más que deba hacer. Cuando incluso Barbie patea a Ken. Entonces todos realmente hacen lo que digo. El mundo me pertenece. Ahora es el siguiente paso de mi magnífico plan. Después de eso, Martín ya no está a salvo en ningún lado. El pingüino lleva mucho tiempo en la tierra. ¿Qué hacemos ahora, papá? Tenemos que hablar con Alfred. Él es el único que puede ayudarnos ahora. Hola, Alfred. Estamos de vuelta. Necesitamos tu ayuda. Alfred, ¿me oyes? Hola. ¿Está todo listo? Sí, señor pingüino. Justo lo que querías que fuera. Vale, y esto se está emitiendo en toda la ciudad. Sí, en todos los televisores y radios. Todos en el mundo escucharán tus palabras. Muy bien. ¿Qué aspecto tengo? Bueno, ¿haz engordado mucho desde nuestra última reunión? Dime que me veo bien. Vale, empecemos entonces. Quizás se ha quedado sordo. Algo le pasa. Hola, queridos televidentes. ¿De dónde viene ese sonido? Soy yo, tu gobernante. El pingüino. Necesito que encuentres a alguien para mí. Se llama Martin Peters. Así es como se ve. Él y su hija Liza solo están causando problemas. Quien lo encuentre recibirá una gran recompensa. Vivo o muerto, no me importa. Lo principal es que me traigas a Martín. Diviértete cazando. Oh, Dios mío. ¿Oíste eso, papá? El pingüino nos está persiguiendo. Hola, Martín. No le vas a causar más problemas al pingüino. Haré cualquier cosa por él. Ven aquí. Oh, Dios mío, Liza. Debemos escondernos. ¿Cuánto tiempo se fabricó el cohete? A. Un año. B. Tres años. C. Cinco años. Escribe un comentario. A. Un año. A. Un año. Gracias.